Y lo que tenemos como resultado a tres meses y medio de haber implementado ese estado de excepción es que hemos capturado más de 45 mil miembros de pandillas que están en prisión, que han sido puestos a la orden de los jueces y de los cuales el 80% ya se decretó la detención provisional. Se les han decomisado millones de dólares, vehículos, armas, en fin, toda una batalla, una guerra, como lo ha llamado el presidente Bukele, una guerra contra las pandillas que no se explicaría si hubiese habido un pacto o una alianza, algún acuerdo con ellos, porque estarían reclamando justamente que se cumpliera ese pacto. Pero lo que están haciendo es huyendo del país, escondiéndose en las comunidades y la misma población los está denunciando y por eso el éxito de toda esta campaña de capturas que tenemos hasta la fecha.